Vamos directamente a la información, no sin antes darte las gracias por estar acá y recordarte que hay un número de WhatsApp que está apareciendo frecuentemente para que te agregues y te podamos enviar todo este tipo de noticias que aparecen diariamente en nuestro noticiero. Maduro ordena hospitalizar a todos los contagiados del COVID para contener la propagación. El drama de los venezolanos que retornan desde Colombia y otros países de Sudamérica a Venezuela. Cartel de Sinaloa se adueña de una ciudad en Venezuela. Se anticipa un alzamiento militar en Venezuela. Así sortean los venezolanos la cuarentena en el país. El régimen de Nicolás Maduro ha ordenado un plan o tiene un plan supuestamente para romper con la cadena de contagio del COVID en Venezuela. Todos los contagiados que se encuentren en Venezuela en estos momentos, al parecer hay 166 contagiados. Sabemos que nos mienten, sabemos que nos están diciendo mentiras acerca de esta cifra, pero digamos, creámosle al usurpador Nicolás Maduro que solo hay 166 casos en Venezuela en estos momentos. A la hora de grabar este video dijo que esos 166 personas que se encuentran contagiados en este momento por el COVID deben ir inmediatamente a los hospitales y recluirse en los mismos para así poder romper con la cadena de contagio de esta enfermedad en Venezuela. Bueno, eso es lo primero que dijo. Luego ha habilitado en algunos sitios de la frontera con Colombia y con Brasil espacios donde las personas que vienen de otros países pueden llegar, alojarse, tener agua, tener alojamiento, tener comida y demás. Pero los pobladores de esos lugares en Venezuela no han permitido la entrada de estas personas de otros países, obviamente por el miedo al contagio. Estas personas que vienen llegando de diferentes países donde no pudieron pagar diferentes cosas como el arriendo, la estadía, la comida, la mantención de sus hijos tuvieron que volverse a Venezuela. Quién sabe si es que allá les dan mejores oportunidades, eso no lo puedo saber yo, solo lo saben ellos en su mente o quizá que prefieren estar cerca de sus familiares y pasar esta cuarentena allá. Pues estas personas por obligación del gobierno y pues gracias a esos albergues que había organizado el ilegítimo Nicolás Maduro deben permanecer aproximadamente 14 días en estos albergues antes antes de pasar a un hospital. Luego, si una de esas personas aparece positiva con el COVID inmediatamente debe ir, él y su círculo familiar según lo que dijo Nicolás Maduro y su círculo familiar más cercano deben ir al hospital para que allí sean recluidos durante el tiempo que sea necesario mientras salen de la enfermedad o salen del virus. El drama que están viviendo en estos momentos las personas que se encuentran en Venezuela y que han llegado a partir de otros países como Colombia, Ecuador, Perú. Digamos que en un video que hice anteriormente comenté la situación en que se encontraban muchas personas que estaban en Perú que no podían cruzar a Ecuador y de Ecuador los que estaban en Ecuador que no podían cruzar hacia Colombia. Pues se ha creado algo así como un corredor humanitario en el que estas personas pueden cruzar desde Perú hacia Cúcuta directamente a la frontera con Venezuela. Allí cerca al puente internacional Tiendita se han instalado algunos sitios donde las personas pueden llegar y pueden alojarse y esas personas tienen la obligación de estar durante 14 días alojadas en estos sitios digamos que en una cuarentena preventiva. Aunque el gobierno tiene una cuarentena permanente sobre todo en la parte de frontera donde también anunciaron que debían estar las personas en total toque de queda durante las horas de la noche. Es decir digamos si usted quiere ir a comprar algo puede ir a comprarlo pero en la noche no puede salir absolutamente a nada. Bueno siendo así las cosas estas personas se han visto involucradas en varios enfrentamientos y sobre todo con el tema de la guerrilla colombiana que controla mucho ese sector de frontera en el que la guerrilla no ha permitido que estas personas sean alojadas en los diferentes albergues destinados por el ilegítimo gobierno de Nicolás Maduro. Por lo tanto si ustedes han visto varios videos esas personas se han tenido que ir a diferentes lugares y uno de esos lugares de concentración es precisamente el terminal de transporte donde allí no tienen agua, no tienen alimentación, no tienen energía, no tienen ni siquiera una colchoneta donde poder pasar la noche. Es por eso que ha tenido que intervenir la guardia nacional y ha tenido que tratar de calmar las cosas el ELN le ha dado la orden directamente a la guardia nacional al decirle que no iban a permitir de ninguna manera que estas personas estuvieran en estos sitios porque podían contagiar al resto de la población. Hasta ahora las personas continúan en estas zonas del terminal de transporte de las diferentes ciudades como San Antonio y otras ciudades allí pues absolutamente aglomerados provocando quizá un contagio mayor al que se quería prevenir pero pues allí manda el ELN sobre las autoridades militares venezolanas. Una revista norteamericana famosa que habla a nivel mundial acerca del crimen y de como los carteles de la droga se han venido tomando diferentes lugares no solamente en México sino en otros países. Ha sacado un reportaje en donde hablan de que el cartel de Sinaloa ustedes saben que el cartel de Sinaloa es uno de los carteles más terroríficos de México se ha tomado una población que se llama Machiques de Perijá. Obviamente esto con la ayuda y la complacencia de la guardia nacional y las fuerzas armadas nacionales de Venezuela definitivamente para el cartel de Sinaloa de Sinaloa este ha sido el lugar perfecto. Obviamente esto y pues para el régimen también porque a falta de dinero ellos el régimen necesita sacar dinero donde sea y no le importa entregarle ya hemos visto cómo le han entregado minas a Rusia ya hemos visto cómo le han entregado minas al ELN para que ellos saquen el oro el petróleo el gas el cobalto lo saquen y le den algún tipo digámoslo así de regalías al régimen. Y en esta ocasión están haciendo exactamente lo mismo con la droga obviamente que viene desde Colombia llega cerca a la frontera porque este sitio está muy cerca a la frontera Machiques de Perijá está muy cerca a la frontera y pues se ha convertido en el lugar perfecto para estos miembros del cartel de Sinaloa. Allí el cartel crea pistas de aterrizaje, pónganle cuidado, construye submarinos, pasa la droga desde Colombia hacia Venezuela obviamente aprovechando que también queda cerca a la costa ¿no? Hay tantos mexicanos en ese lugar que los pobladores del sitio de Machiques de Perijá han llamado a este sitio ahora ya le cambiaron el nombre ahora lo llaman Sinaloa. Últimamente se han visto allí también vehículos de lujo de alta gama como Lamborghini, Ferraris, Mercedes y vehículos de este tipo se han visto también fiestas al estilo narco ustedes saben ese tipo de fiestas no tengo que explicárselo ya las telenovelas se lo han mostrado bastante. Se ha visto el incremento de la prostitución en el sector y pues obviamente la vida cotidiana de todas estas personas pues ha cambiado. Lo que más ven las personas es que los mexicanos que llegan allí pues son casi todos pilotos y miembros de bajo nivel del cartel de Sinaloa y lo que vienen a hacer esas personas es que agrandan las pistas para que una pista normal que no sea clandestina sino una pista normal que sea legal y permitía la llegada por ejemplo de una avioneta pues la agrandan para que pueda permitir la llegada de aviones muchísimo más grandes obviamente todo esto con la complacencia no sólo de las fuerzas armadas nacionales bolivarianas sino con el apoyo porque aquí no sería complacencia sino el apoyo del ejército de liberación nacional. Obviamente todo esto todo esto ligado al famoso cartel de los soles que lidera Nicolás Maduro y por quien están dando 15 millones de dólares. Hay cosas que se salen de su peso no definitivamente lo que está pasando en Venezuela pues es una situación gravísima con el tema militar ustedes saben que en estos momentos pues el gobierno del ilegítimo Nicolás Maduro se encuentra muy preocupado porque los Estados Unidos ya tienen algunas tropas en el sector de Aruba en Colombia y algunas islas adyacentes a Venezuela y ha enviado algunos buques a la zona del Pacífico cerca a la frontera con Venezuela por eso lo tiene totalmente asustado lo tiene agobiado pero hay un prealzamiento militar lo llamaría yo un prealzamiento militar puesto que normalmente cuando esto ocurre Nicolás Maduro inmediatamente moviliza armamento hace un despliegue de armamento ante cualquier amenaza que él pueda presentar es decir él inmediatamente los Estados Unidos dice Maduro de una vez manda a toda su flota de artillería los Sukhoi los militares las famosas milicias las manda inmediatamente al sector de frontera entre Colombia y Venezuela todo esto con el fin de pues de tratar de mitigar un poquito el poderío de los Estados Unidos lo que él no sabe es que por la frontera obviamente no van a entrar porque ellos tienen la tecnología necesaria para hacerlo de otras maneras con la incorporación de la milicia a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana yo creo para ese ya es concepto personal que él se clavó el cuchillo porque definitivamente están subyugados ya no digamos ya no tienen el mando directo del ejecutivo es decir de él y de Diosdado Cabello sino que estas milicias ahora dependen de unos generales y de unos coroneles que son los que mandan los batallones donde se tienen que reunir a estas personas y pues hay algo de insuordinación de zacato por parte de los altos grados militares vemos como en esta ocasión a pesar de que la amenaza para Nicolás Maduro es fuertísima porque pues ya le pusieron un precio a quien dé información de dónde se encuentra el Diosdado y todos sus secuaces pues él no ha hecho absolutamente nada se dice que él sí ordenó la movilización de algunas piezas de artillería a la frontera y de los famosos aviones Sukhoi para que contrarrestaran o atacaran en determinado caso a Colombia si los Estados Unidos llegaran a poner un pie en territorio venezolano pero no ha pasado absolutamente nada en la frontera lo único que se está cumpliendo en este momento por parte de digamos que no del estamento militar sino del estamento civil es decir gobernadores y alcaldes es un toque y queda ordenado por el ilegítimo Nicolás Maduro y todos sus colaboradores en esa zona pero militares no hay movilización absoluta de militares cosa que es súper extraña más aún sabiendo cómo es Nicolás Maduro de Belicoso en este sentido para mí que hay un alzamiento militar o se está preparando algún tipo de alzamiento militar porque hay un desacato total en la fuerza y pues esperemos a ver qué ocurre esto sería beneficioso para Venezuela claro que sí esto le serviría muchísimo a Venezuela porque de esta manera pues ya podrían salir definitivamente de este régimen que los tiene agobiados desde hace tantos años digamos que pasar la cuarentena en cualquiera de los países de América Latina como en Colombia quizá en Ecuador quizá en el Perú en Argentina en Paraguay inclusive en el mismo Bolivia o hasta en Cuba pues no es tan difícil porque en esos países aún hay energía eléctrica aún hay agua las personas aún reciben algún tipo de subsidio por parte del gobierno pero el gobierno de Nicolás Maduro del ilegítimo el régimen de Nicolás Maduro se ha puesto en la tarea de mandar a todo el mundo a su casa sin importarles absolutamente nada por ejemplo hablo de mi país Colombia en Colombia mandaron a todo el mundo a las casas pero están golpeando en casas estrato 1, 2 y 3 es decir los estratos más bajos golpean en su casa y le llevan un mercado, le llevan una ayuda, le llevan hoy día precisamente el día de hoy estaban reclamando algunos dineros que llegan directamente a las cuentas de las personas, a las cuentas de ahorro o se los mandan a través de giro electrónico existe inclusive un comercial en donde tú puedes bajar una aplicación y allí te van a llegar estos subsidios, estas ayudas que ha creado el gobierno pero en Venezuela no pasa, ni se le ha pasado por la mente a Nicolás Maduro esto él lo que hizo fue que le dijo a todo el mundo, bueno váyase todo el mundo para su casa no salgan, traten de no tener contacto con él pero no pensó en la gente no está llevando ningún tipo de ayudas antes supuestamente tenía unas ayudas que eran las del CLAP ayer algunos países pues ya preocupados por la situación empezaron a decir precisamente a Nicolás Maduro que le querían ayudar con el tema de comida pero como eran aliados de los Estados Unidos supuestamente entonces él no ha permitido la llegada de estas ayudas Juan Guaidó está precisamente tratando de buscar y buscar quién, qué países pueden colaborar en este momento con ayudas para los venezolanos en agua potable, en comida, en alimentos no predecederos y demás pero el régimen de Nicolás Maduro se ha convertido en un cuello de botella para todas esas personas que quieren colaborar o digamos para las personas que han querido colaborar a los venezolanos definitivamente el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro no permite, ahí sí como dicen en mi país, ni corta ni presta el hacha esperemos a ver qué pasa con las personas que se encuentran en estos momentos en cuarentena, sin agua, sin luz, sin comida y les toca salir a rebuscarse de una agua y agreguemos el tema de que ahora no hay ni siquiera gasolina en Venezuela para transportar, vimos algunas imágenes de algunos agricultores en Venezuela que han tenido que botar sus cosechas a la mitad de la carretera para que alguien las coja de tomates o de plátanos, de guineos, lo que le dicen allá para que alguien los coja y se beneficie porque ellos no se pudieron beneficiar sacarlos de sus tierras por la falta de combustible si has llegado hasta acá quiero agradecerte por haberte tomado el tiempo de ver esta noticia nuestro interés es simplemente que estés muy bien informado que tengas las noticias de primera mano estamos organizando cada día organizando el tema, cada día queremos ser mejores cada día queremos dar muchas más informaciones hemos cambiado nuestro formato hemos cambiado nuestra manera de editar las noticias para que estés enterado porque sabemos que en países como Venezuela es muy restringido el acceso a la información por eso si estás acá y quieres recibir todas nuestras notificaciones no olvides suscribirte y activar la campanita también puedes darle like al video si te gustó o dislike si no te gustó no importa y también lo que puedes hacer muy importante es que me dejes un comentario el cual estaré respondiendo acerca de lo que tú piensas relacionadas con todas estas noticias que te acabo de suministrar gracias por estar acá no olvides que aquí en la parte de abajo aparece un número de whatsapp también te puedes agregar y te envío en enlace directamente a uno de nuestros grupos de whatsapp que ya completan más de 3.000 personas a nivel mundial muchas gracias por estar acá mi nombre es Javier nos vemos en el próximo video chao